¿Tienes cerca a niños o niñas apasionados por la robótica, la programación o por el cacharreo en general? ¿Quieres sorprender con un juguete tecnológico y educativo? Entonces quédate, porque en este vídeo te voy a enseñar varias opciones para diferentes edades. Hola a todos, yo soy Patricia, el 50% de Valpad. Y en el vídeo de hoy os quiero dar algunas ideas con las que los más pequeños de la casa y los que no son tanto, aprenderán divirtiéndose, construyendo, experimentando, equivocándose, pero sobre todo disfrutando. Se trata de materiales con los que entrenar la creatividad y el pensamiento crítico, kits programables, robots e incluso libros, que seguro serán un éxito esta Navidad. Lápices 3D. Se trata de un dispositivo muy extendido actualmente con el que podemos fomentar nuestra creatividad a un precio muy asequible. Existen varios modelos, pero con un precio en torno a 30 o 40 euros es más que suficiente. Tienen un motor para introducir o sacar el filamento. El filamento se calienta y se extruye por la punta del lápiz para poder dibujar tus creaciones. Se diferencian según el tipo de filamento que admiten, pues cada material requiere una temperatura. El PCL necesita baja temperatura para fundir y el PLA, aunque es más común, necesita una temperatura mayor. Sobre todo ten esto en cuenta dependiendo de la edad de quien lo vaya a usar. Independientemente de la marca, suelen venir con algunos filamentos de colores y con plantillas de diseños, pero es muy fácil que te hagas las tuyas en papel y lo plastifiques para que se suelte mejor. Los kits de electrónica infantil, como este de aquí, aunque existen otras muchas marcas, me encantan y están súper recomendados para pequeños makers que les guste experimentar. Con estos kits puedes montar circuitos sencillos y luego otros más complicados, incluso una radio, sin miedo a equivocarte o hacerte daño, electrónica segura y divertida. Como ves, son fáciles de construir gracias a los enganches de las piezas, tipo clip de la ropa. Hay varias marcas y precios, aunque suelen estar entre unos 30 y 50 euros. Varían un poco los componentes que incluye cada kit. Además, vienen con un libro o unas fichas con los primeros proyectos guiados y luego tú puedes hacer todos los que se te ocurran. El robot Maxi es una buena opción para peques entre los 4 y los 8 años. Eso sí, la experiencia de montarlo es mejor hacerlo en familia con un adulto. Puedes construir dos modelos, este modelo de aquí que es modo robot o un modelo coche. Se puede programar sin pantallas, utilizando los botones de este trackpad que viene aquí o a través de una app que se programa por bloques. Si quieres conocer todo su potencial, saber cómo se programa y cómo puedes jugar con él, puedes pasarte por el vídeo de nuestro canal que te dejo por aquí. En cuanto a construcción, los kits de robótica Lego es algo que entusiasma a niños y niñas, bueno y adultos. Son herramientas que motivan nuestra inventiva. Eso sí, hay que tener en cuenta su precio. Un kit que está bastante bien es el Lego Boost. El Lego Boost está recomendado desde los 6 a los 9 años. Es un kit de construcción y programación con el que puedes hacer que tus creaciones cobren vida. Incluye instrucciones para construir 5 modelos, pero ya sabes que el límite está en tu imaginación. Se programa desde la app de Lego Boost que se conecta por Bluetooth al hub del kit. La app está disponible para tablet y para ordenador. Me parece interesante destacar que también es compatible para programarlo desde Scratch. Un kit de construcción con el que no tienes que programar y que tiene un precio más asequible es el taller de robótica. Lo más interesante de este kit es que funciona con energía solar y con propulsión hidráulica. Puedes construir con un solo kit hasta 12 modelos. Si quieres saber cómo construir uno de ellos, pásate por el vídeo que te dejo por aquí. Y recuerda que si quieres aprender un poco más sobre tecnología cada semana, pásate por el canal, suscríbete y dale un like al vídeo. Os enseño un kit de electrónica muy chulo con el que puedes programar y construir tus propios inventos. Se llama Maker Inventor Kit y viene con todo lo necesario para poder crear 5 proyectos guiados. El kit es compatible con la plataforma Arduino y se puede programar por bloques. Incluye la placa electrónica y varios sensores y actuadores. En el manual tienes el paso a paso para hacer los distintos proyectos que luego tendrás que programar. Además, podrás seguir imaginando tú otros y creándolos e incluso añadir más sensores. Para los amantes de los retos con robots, tipo seguidor de líneas o detector de obstáculos, os recomiendo cualquiera de estos dos kits de Elecpritz. Por un lado tenemos el Smart Cubot y por otro lado el Ringbit Card. Para principiantes o para edades hasta unos 13 o 14 años, el kit Smart Cubot tiene mucho recorrido. Se programa a través de la placa Microbit que no viene con el kit y podéis hacerlo mediante programación por bloques o mediante programación por código utilizando Python. Si quieres conocer más detalles de cómo funciona este kit, pásate por el vídeo que te dejo por aquí. Otro gran descubrimiento es la placa Picoede que viene con este kit. Me parece súper interesante para jóvenes que ya tienen conocimientos en programación y quieren aprender a programar Python de una manera tangible. Podéis utilizar la placa que se vende también por separado y simplemente con esto podréis programar cientos de proyectos. A través del kit lo que hemos hecho es motorizar la placa, lo cual nos abre este espectro mucho más. Si queréis aprender más en detalle cómo funciona, podéis pasaros por el vídeo explicativo que os dejo por aquí. Esfiro Mini es un pequeño robot en forma de bola que puedes controlar como si fuese un coche teledirigido y que se mueve rápidamente. Además, se puede programar utilizando bloques o utilizando JavaScript. Es un robot muy divertido y a un precio asequible al que los niños y niñas de unos 9 o 10 años pueden sacarle todo su provecho. Os lo enseño. Se controla desde un dispositivo móvil con un alcance de 10 metros. Hay una app para control y juegos y otra para programación. Y están disponibles tanto para Android como para Apple. La duración de la batería es de unos 45 minutos. El libro Ingeniería Increíble me parece súper interesante. Está recomendado para niños y niñas a partir de unos 8 años. Y en él encontrarás 35 proyectos alucinantes para desarrollar en casa. Un robot que baila, un submarino con una botella, un boombox para el móvil. Prepárate para alucinar con la ingeniería estructural, mecánica y eléctrica. Experimenta en casa con toda clase de objetos cotidianos. Manípúlalos para darles nuevos e increíbles usos y diviértete. Si te gusta leer y programar, si te planteas dudas sobre cómo funcionan los dispositivos que nos rodean y quieres descubrir qué secretos se esconden detrás de la tecnología, te encantará la colección de Mara Turín, un conjunto de libros de aventura, intriga y hacking. Espero que os hayan sido útiles las recomendaciones de este vídeo. Y ya sabéis, si queréis aprender un poquito más sobre tecnología, no olvidéis pasaros por el canal cada semana, suscribiros para no perderos nada, darle un like al vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!